¡No! 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 ¡F**k! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Hache y sean bienvenidos de vuelta a Serial Cleaner a limpiar más cadáveres y sangre. Como ya sabemos, pues aquí nos van a dar la misión esta de la gasolinera. Le damos todo esto para tener la interacción por si harán moscas. Buenos días, señor limpiador, ¿te acuerdas de mí? Sí, ajá. Todo esto ya lo recortamos de la vez pasada y nos vamos. Vamos al tabajito. Armoring out. Vamos a terminar con esto para poder cobrar. Vale. Tenemos un cuerpo justamente aquí arriba que capaz lo voy a buscar de una vez. Después tenemos una reja por la que podemos pasar, pero tenemos que entrar a la casa. Tenemos un carro de policía, una puerta, un cuerpo allá adentro, las pruebas allá adentro. Vale. Creo que vamos a ir por esto primero. Ropa disponible. What the f**k. Pensé que podía pasar por aquí. Eso no estaba aquí, ¿verdad? No lo vi. Ropa disponible. En este camión me puedo esconder. Oh, f**k. Vale. ¿Tengo que recoger la ropa otra vez? No. Vale. Recogemos esto. Hola, señor policía. Adiós, señor policía. Este no ha visto nada. Hmm. Ropa apareció a nada. Wow, 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 wow. Pero si!racy... WTF? Sucio policía de mierda. Ah, me movieron el cuerpo. Vale. Ah, me movieron el cuerpo del lugar. Vale, vamos a recoger esto. Oh, uff rhymes. Me va a ver. Me va a ver. ¡No! Ahora sí me lo pusiera aquí arriba. ¡Coño! Hoy está más difícil. Hoy estoy más bruto. No sé. Vámonos. Vale. Uno. Aquí arriba lo que tengo son las pruebas. Vale, nos escondemos aquí. Vale. Ok. Perfecto. Cogemos esto. Aquí me puedo esconder. Vale. Milda, 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 milda. Vale. Tenemos un cuerpo ahí arriba. Y tenemos... ¿Qué policía se va a venir? ¡Uuuh! ¡Shit! Casi. Casi, casi, casi. Tengo un cuerpo ahí arriba a la izquierda. Y tengo el otro cuerpo aquí escondido. No sé ni cómo carajo voy a hacer para... Para sacarlo. A ver. ¡Uuh! Tengo que aprovechar de limpiar todo esto de sangre. ¡Uuh! ¡Uuh! Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Vale. El otro cuerpo estaba debajo de la máquina. Debajo del carro. Perfecto. Con esto ya debería poderme ir por arriba. Tanto con ese cuerpo como con el otro. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Perfecto. Vale. Ponémoslo aquí. Necesito limpiar sangre. Ahí arriba tengo más sangre. Tengo 75 de sangre que recoger. Subimos. Espera que pase el policía. Vale. Perfecto. Más que cumplido. Vale. Nos escondemos. ¡Ya no hay cuerpo, policía! Ahora lo tengo yo. Eso, eso. Revisa y vete. Revisa y vete. Oye, entonces lo de la ropa. Eso significa que sí hay cosas por ahí escondidas. Me pareció haber leído que habían postes de película para unos mapas extras. Ya veo que sí. Ya veo cosas. Ahí que está pendiente entonces el mapa. Para ir descubriendo esas cositas. Vale. Necesito que este policía baje. Vamos de uno en uno. No tengo prisa. Calle a ese señor policía. Vale. ¡Oh, fuck! Vale. Perfecto. Bajamos. ¡No! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Puto policía! Eso, 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 eso. Vale. Perfecto. Y esperamos otra vez. Uh, pero este me va a ver. Este me va a ver. Menos mal. Este no me quedé ahí. Vale. ¡Listo! ¡Perfecto! Perfecto, depende de como 10 intentos. 30 minutos de quemar rueda después. Oh, cariño, están hablando de asesinos de serie otra vez. Mientras tanto, nos llegan noticias que sugieren que podríamos tener un nuevo asesino entre nosotros. Apodado Echo Killer. Está copiando el modus operandi de otros individuos trastornados. Y según un informe secreto de la policía, lleva haciéndolo durante varios años. Eso da mucho miedo. Sí, es bastante espeluznante, pero igual son los medios inflando y exagerando todo. Vale. Verano de 1974. Las cosas se ponen feas muy rápido. Vamos a ver qué tan fea. Yo no sé por qué hay una escopeta aquí. Ni idea. Está listo para hacer más dinero fácil, señor limpiador. Va a incluir a más chicas jóvenes hechas literalmente papillas. ¿Por qué? ¿Sería un problema si así fuera? No, solo quiero que el pago sea acorde con el trabajo. Creo sinceramente que lo será. Hay una cabaña remota lejos de una ciudad. Tres cadáveres y una sierra. ¿Cómo de remota? No debería haber nadie ahí, por lo menos no en los próximos minutos. Aquí está la dirección. Siguiendo una reciente reconstrucción de Rich Industries, los funcionarios de la ciudad esperan una subida del empleo. Las compañías como esta son las que hace grande a este país, sin duda. Si ustedes lo dicen. La guerra tiene sus reglas y la primera es que la gente muere. La segunda regla es que los médicos no pueden hacer mucho por cambiar la primera. Amén. Tengo que asegurarme de seguir este programa, si es que sigue emitiéndose, claro. ¿Y mi mamá? ¿Vas a quedar con tus amigos para jugar al bridge hoy, no? Sí, Bobby. Las galletas ya están en el horno. Vale. Presidente, el cliente dijo que este sitio estaría vacío. ¿Qué hace la plasma aquí? Es la gota que colma el vaso. Voy a decirle cuatro cosas a ese cliente en cuanto vuelva. Sí. Ok, tenemos uno, dos, tres, cuatro policías. Y me gustaría, como dije, estar pendiente. Oh, fuck. Fuck. What the fuck? Amigo. Ese es distinto. O sea, ese me ve y le pita a los botos. Puedo dejar los cuerpos arriba o abajo, una de dos. Le pita a los botos para que me persigan. Vale. Oh, fuck. Vale, perfecto. Ok, están todos los policías aquí. Podría aprovechar para escaparme. Por aquí. Wow, wow, wow. Wow. Carga, está jodido para pasar allá adentro. Tendría que pasar. Mover la tabla esa para que él no me vea. Y después agarrar el cuerpo. Vamos a ir con calma. Vamos a esperar a que el policía pase. No llámelo por el medio. Vale. Corre. Oh. Movemos esto. Perfecto. Ya no tiene visión sobre mí. Pero estoy jodido si me sientan. Él también, 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 también. Vale. No sabes dónde estoy. No sabes dónde estoy. Tú no has visto nada. Váyanse de aquí los dos sapos. Esto lo voy a llevar hasta aquí abajo. Me es más fácil. Ah, este se regresó. ¿Por qué te regresaste, coño? Vete ahí. Ah, por Dios. No te piensas ir de ahí. Vale. Nos agarramos un cadáver. Oh, mienta. Qué cali huevo con estos policías de mierda. Muévete, muévete, muévete. Aquí no ha pasado nada. Vale. Quien quiera que hiciera esto, tenía muy poca paciencia. Sí. Y dejamos el segundo aquí. El tercero estaría bien escondido para allá arriba. Está un poco complicado. Creo que lo más fácil es llamar su atención con el policía de arriba y hacer que él se vaya para allá. Pero está jodida la cuestión. Muy jodida la cuestión. Vale. Nos agarramos el segundo cuerpo. Cortes profundos y dentados. Asqueroso. Vale. Mírame. Vale. Nos escondemos. Perfecto. Perfecto. Coño. Los tres policías se fueron por allá. Qué casualidad. Vale. Vale. A ver qué podemos hacer entonces. Por aquí puedo pasar. Deja de ver para acá. Me llevo este cuerpo en tus narices. No importa, no importa, me escondo aquí. No importa. Y eso sería lo último, ¿no? Sí, el último cuerpo. En esta no hubo que limpiar sangre ni nada. Me voy. Por lo menos trabajaré al aire libre. Sería el clima. Otoño de 1974. Salto de fiebre. Está tomando mi descansito ahí en... afuera. Tengo otra tarea para ti. Espera, ¿qué demonios ocurrió en el último trabajo? Se supone que no debía haber policía. Bueno, no siempre consigo la información más precisa. Yo nunca estoy presente. Es suficiente, ya me he cansado de esta chorrada. Espera, ¿qué estás diciendo? ¿Y a quién voy a llamar ahora? Sinceramente, me importa un bledo. Tono de marcado. ¡Hola, Joey! Soy Bob Triner. Soy Bob Liner. Solo quería decirte que estoy disponible si me necesitas. Y pensé que solo seríamos compañeros de póker. Sí, la verdad es que nos vendría bastante bien ahora. ¿Conoces ese local, Club 45? ¡Claro, tío! ¿Quién no? El propietario no ha sido trigo limpio con nosotros y creemos que es hora de hacer unos cambios en la gestión. Esperamos tres fiambres y una o dos escopetas. Ya saben, su fiesta de bienvenida va a ser la bomba. Nunca mejor dicho. Perfecto. Vamos a interactuar con... Ah, ok, mi mamá. Vamos a interactuar con las cosas. La música disco estaba riendo a la nación y ganando reconocimiento popular. Si quieren mi opinión, no creo que se vuelva un éxito. A no ser que hagan una película sobre ello, claro. Música dista. La pregunta que todos nos hacemos es... ¿Quién es el Age Shock Killer? Age Shock Killer. Rumble... Rumble in the Jungle. Esta noche. Tengo que hacer mi apuesta. No hay duda sobre quién va a ganar este combate. Mami. Parece extenso, querido. ¿Va todo bien? Sí, solo que tuve algún problemilla con uno de mis clientes. No te preocupes, mamá. Se me pasará. ¿Quieres que te haga un chocolate caliente? Eso suena genial, mamá. Quizás más tarde, ¿vale? Ahorita tengo que ir a limpiar sangre. Disco Fever. Algunos objetos pueden moverse para hacer ruido y distraer a enemigos. Usa tu sentido limpiador para localizarlos. Sonido, 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 sonido. Cuerpo, 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 sonido. Cuerpo, 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 sonido. 80% de sangre, 2 de evidencia y 3 cuerpos. Vale. Tengo evidencia de arriba. Tengo cuerpo aquí. Tengo evidencia aquí a la izquierda. Vamos a ver. No puedo pasar, obviamente. Vale. Esto hace bulla. Vale. Paso. ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! Me puedo esconder aquí Pero obviamente no alcanzo Sonido Me puedo esconder allá abajo Vale, vamos a hacerlo por aquí entonces Ya que por aquí está Complicada la cosa Hacemos esto Ese hombre se concentró ahí El problema es que no puedo pasar Ese es el problema Igualmente no puedo pasar ¿Cómo se supone que pase? No entiendo ¿Será que es? ¿A ti? Vale, perfecto Recogemos esto A ver Bien la zona porque Acuérdense que podemos encontrar póster O podemos encontrar ropita Vamos a encontrar cositas ¡Cool! Bien cool Vale, tenemos un cuerpo aquí Lugar donde dejar los cuerpos Bien la Escóndete Lugar donde dejar los cuerpos ¿Dónde? No entiendo donde debo dejar los cuerpos Es el lugar donde debo dejar los cuerpos Pero No veo exactamente donde es eso Ya por aquí No me da la opción Ah, ok Ok, ok, ok Aquí Tengo que conseguir un par de pantalones como estos Fuera de mi vida ¡Oh, que son pirañas! ¡Vale! Claro, son pirañas y se van a comer los cuerpos Perfecto Perfecto Vale Esto, querido amigo Se llama limpieza rápida ¡Uuuuuh! Limpieza a lo ninja Llegamos a este cuerpo 180% de sangre Llevo 33 ¡Pap! Estos peces tienen un apetito burajo De panas Vale Estoy asegurándome de revisar bien la zona Porque me gustaría ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nooo! Me gustaría llevarme los trajes Y los niveles extras Si es que los conseguimos ¡Nooo! 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 ¡Fuck! ¡Wow! Me llevo esto Gracias Vamos por aquí Dejamos este cuerpito por aquí Me faltaría solo un cuerpo, ¿no? Sí Que es el que tengo allá arriba Vale Sería pasar ¡Uuuuuh! ¡Shit! ¡No! ¡Oh, fuck! Casi, casi, casi El desgraciado te empeñaba en ataparme ¡Pam, pam, 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 pam! Y me faltaría una escopeta ¡Uuuuuh! Así me ve Vamos, 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 vamos Por sangre ya estoy listo o no? Falta 20% de sangre Vaya, tú no diste esclate de baile, ¿verdad? Perfecto Ok, tengo sangre por allá a la derecha Pero el problema es el sonido Tengo que hacerle sonido Para que los policías de porquería Se vengan, porque si no Me van a tapar Ok, me escondo No se viene el desgraciado Vale, uh, tenemos algo aquí Ropa disponible, vale Escogemos esto Y nos escondemos Vale, tenemos que escapar Para escapar Va a estar ruda la cosa Va a estar ruda Pero no es imposible No deja de ver para acá, hombre Vente para acá Esperamos que suba Y cuando suba Bajamos y le damos Vengase Ahí está Perfecto Bajamos por aquí A limpiar esto Aprovechando que estamos ya Vale No Aquí no había donde esconderse No Oh, fuck Ahí había donde esconderse Uh Casi Vale ¿Cómo hago que este Bueno, creo que lo más fácil No, creo que lo más fácil Va a ser irme por la derecha Aprovechando que los policías Se distraen Oh, Dios Eso estuvo cerca Pero muy cerca Vale Y traemos a este buen señor De aquí arriba Con esto Subimos corriendo Y listo Vamos de aquí Oh, por Dios Una hora de taconeo Nervioso más tarde Uh Casi lo tenemos lleno Solo falta media hora Para el gran combate Amigos Este va a ser uno Que se recordará Durante generaciones Por fin Me he endeudado Hasta arriba con Joe Pero voy a ganar Mucho dinero con este Estoy seguro Ocho asaltos más tarde El árbitro ha parado En el combate Unos movimientos increíbles El gran dulón Lo ha vuelto a hacer Está en la escena Más gloriosa Que se ha visto En la historia del boxeo Mierda He perdido He perdido la apuesta ¿Está bien, cariño? Tengo que tumbarme, mamá Luego hablamos De una era de 1975 El limpiador vuelve A no sé qué cosa Otro trabajito Señor limpiador Espero que esté disponible Para un trabajito ¿Tú otra vez? No Escúchame bien Ya te... No Escúchame tú Esto es importante Ayúdame Y te recompensaré Con creces Si quieres que limpie Después de que tus amiguitos Psicópatas Hayan hecho su trabajo Te va a costar el doble Hecho En circunstancias normales Te diría que te lo metieras Por el culo Pero necesito algo de pasta Así que te escucho Hay una barbería En el centro de la ciudad Limpia los tres cuerpos Y llévate todos los objetos Que hayan quedado atrás La sangre también Haz todo eso Y no te arrepentirás Vale Suena una canción De pop conocida Canturrea la canción De pop conocida Tengo que recuperar El dinero de la apuesta O vamos a estar De mierda Hasta las rodillas ¿Has dicho algo cariño? Nada mamá Solo canturrea Esta dulce melodía Oh shit La previsión meteorológica De cielos nublosos Con probabilidad De lluvias E intervalos de sol Llévense sus paraguas Amigos No necesito paraguas Titular Revelados los ganadores De la 47 edición De los premios De la academia Vámonos Close shape Encargo 10 Los atajos Te ayudarán a moverte rápido Usa tu sentido Limpiador Para localizarlos Mierda Cada vez se me complica Más la cuestión Ok Sería importante Abrir esta puerta De la derecha Pero solo se abre Desde adentro Lugar donde Debo dejar Los cuerpos Arriba Y aquí abajo Vale Tengo Cositas por aquí Cositas por allá Ven acá Oh wow wow Chao Wow No 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 Corre 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 Ah esto es en el tejado Vale Vale Sí sí ¿A dónde coño este metido yo? Vale No 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 Esconde te coño de la madre D Fuck Al menos mal que no había tenido ningún cuerpo todavía Tengo un cuerpo justo ahí, tengo sangre por doquier, pero el problema es que quisiera quitarme a este policía de aquí. Así llamo su atención. Ven para acá policía, ven para acá. Tenemos un cuerpo. Vale, limpiamos todo esto. ¡No! ¡Poño de la madre! 79 de sangre. Vale, aquí tengo un viaje de sangre todavía. Y aquí abajo. Voy a revisar todas las zonas bien, por si acaso. Saben cómo es la cosa. La cosa no es de color rosa. Voy a recoger esas evidencias. Tengo ese otro atajo. ¡Oh! Tengo este otro atajo. No, no, no. Vamos a llevarnos este cuerpo por aquí. La cosa es cuando paso. Ahora. Vale. Perfecto, venimos por aquí. Necesito esa caja y el cuerpo de abajo. Esa caja y el cuerpo de abajo. Y necesito el cuerpo de aquí adentro. Creo que el de abajo es de pito, ¿verdad? Sí, es de pito. Es de pito. No. 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 De hecho, debería llevármelo de una vez. Ya que estamos. Vale. No menos. Quiero llevarme esto. Oh, 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 oh. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Mierda! Me falta solo un cuerpo. Quiero mover esa caja de adentro para que el policía de adentro no vuelva a correr. Puedo pasar. Y quiero mover esta para poder escaparme por aquí si es que tengo que escaparme por aquí. Que es lo más probable. Sangre necesito todavía. No hay ningún problema porque aquí voy a tener sangre. Perfecto. Oh, shit. Ahora hay un policía allá abajo. Oh, no lo perdáis. Calimizamos aquí todo esto bien. No hay nada. Wow. Minches policías. Oh, fuck. Casi. Casi, casi. Vámonos! SCREEN. Entretabajos, unas cuantas manos desafortunadas Otra noche, otra pérdida Esto no me está llevando a ninguna parte Mi deuda con Joe no para de crecer Maldita sea No se puede tener mala suerte todo el tiempo, ¿verdad? Sí, lo volveré a ganar todo en algún momento Verano de 1975, dando vueltas Pues la cosa no va bien ¿Está listo para otro trabajito, señor limpiador? Sí, estoy disponible Pero me gustaría hacer una pregunta antes de empezar No hay tiempo para preguntas, no tengo mucho tiempo para hablar Oh, vaya, entonces supongo que encontrarás otro que te puede ayudar, ¿verdad? Pregunte, limpiador, pero sea breve ¿Recuerdas cuando dijiste que tú nunca, nunca estabas presente en la escena? ¿Qué querías decir? Simple, no están limpiando un trabajo mío, por supuesto Entonces, ¿cómo sabes todos los detalles de cada encargo? Ya tiene su respuesta ¿Está disponible para el trabajo o no? No, de acuerdo ¿Qué tienes para mí? Vaya al patio de maniobras Hay tres cuerpos de los que deshacerse de... Deshacerse de... Y las pruebas Busca un cuaderno, un cable y algunas drogas Limpie la sangre y cobrará Vale Tienes dificultades económicas, entonces préstamos Happy Jack es justo lo que necesita Ya, lo dudo mucho Después no les pagas y te pegan un quieto ¿Cuál será el objetivo principal de la fundación Leonard Rich? Quiero ahorrar la memoria de mi marido fallecido, que fue un filántropo hasta el final Gracias al dinero de Rich Industries, podemos ayudar a mejorar la salud mental de los veteranos que vuelvan a casa Y por supuesto ayudar a los ciudadanos más necesitados Sí, os recomiendo empezar con el bicho raro que hace esas canicerías Coño, sí, de pana He invitado a mis amigos a jugar al Rich esta noche, me prometiste que jugarías con nosotros, ¿recuerdas? Oh, mamá, no estoy para nada de humor, creo que voy a pasar, te lo compensaré, prometido Oh, vale, lo entiendo, no te preocupes Le preguntaré a Peggy si quiere unirse No podemos, mamá, no podemos El retorno del hecho killer Cargo 11, Hughie Loud A ver, malditas obras, habrá que improvisar soluciones para sacar los cuerpos Mierda, loco Uno, dos, tres Cuatro policías Cinco policías tenemos De piticos No tenemos ninguno, todos se mueven Vale Verga, está Está jodido ¿Esto qué es? Nada Por aquí puedo bajar Vale Vamos a ver qué hay aquí Mira que hay algo Ropa disponible Coño A ver No me puedo cambiar la ropa aquí Será para el otro capítulo que Veamos si podemos O sea, qué tipo de ropa tenemos Y acá Mierda Mierda, loco Me voy a tapar, me voy a tapar, me voy a tapar Me voy a tapar, me voy a tapar Eso es mentira Vale Vamos a revisar por aquí A ver Uhhh Mira que hay como un póster o algo Con una calavera Sería interesante ver qué es eso Pero cómo hago O será solo un cartel ahí y ya A ver si puedo pasar No, no puedo pasar No puedo pasar Así que es solo un cartel Se los que más se rompe Todo 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 Atajo Escogemos estas evidencias ¡WOW! 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 ¡A ver! ¡WOW! 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 No, esta no. Oh, oh, oh. Vale, vamos a ir para acá. Aquí vamos este cuerpo. Hola, señor policía. ¡Mierda! Se no supo ni qué le pasó. Bueno, ya estaba muerto, pero... Estoy buscando... Todo tipo de cosetas por ahí. Sería algo interesante. Este carro de policía se puede mover. Imagino que con eso encierra al policía ese. O lo mando en otra dirección, por lo menos. Voy a ir tomando este para otra. Wow. Este cuerpo me lo llevo. Wow, por allá arriba lo puedo dejar. Vamos a ver. A ver dónde lo puedo dejar aquí de arriba. Oh, ya lo vi. Aquí. Una broma ahí con veneno ácido. Para que desaparezca para siempre el cuerpo. Vale, necesito mover esto porque hay una cosita por allá adentro que necesito. Este atajo ya está libre. Creo que este policía viene para acá. Sí. Sé que sí. Mierda. Madre. Sucio. Ya entra ahí donde moverse, ¿no? Sí. Lo cogemos esto. Podemos mover eso. Podemos salir por el atajo. Podemos salir por aquí al lado también. No hay ningún problema. Y este es porque me está buscando, más o menos. Más rarito este policía. Todavía me está buscando. Oh, fuck. Noooo, fuck. Vale, me sigue faltando el del medio y tengo evidencia también en el medio. Vale. Pasamos por aquí. ¿Te vienes? Gracias. Vamos a recuperar esto. Vamos a irnos por este. Aprovechando que el policía se fue pa'l carajo. ¡No! Cruzamos. Vamos a recuperar esto. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Vale. Tenemos que esperar. ¡Tenemos que esperar! Porque no me falta más nada. Listo. Escapa. Arriba. Espera a que el Paco pase. ¡Vámonos! ¡Qué misión más jodida! ¡Opa! Verano de 1975. Mejores amigos para siempre. Bueno. Bueno. Otra colección casi terminada. Solo faltan unos huecos antes de mover estos trofeos al búnker. Al búnker. ¡Batapa! Bueno chicos. Vamos a dejarlos por aquí. Espero que les haya gustado el siguiente capítulo de Serial Planner. Vamos a seguir limpiando y vamos a seguir recogiendo los trabajitos de la mafia. Así que espero que dejen su like, comentario y se suscriban. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!